entre ese médico ya lo último que yo me quedé que no tenía nada nada y él me dijo bueno mi hija vete conforme pero tu hija no va a caminar límpiate no no llores mamá viene por ahí no llores saludos que también te youtube aquí estamos un nuevo contenido para su canal bajo prisión tv show antes de todo lo invitamos a le like suscribirse activa la campanita seguir en todas las redes sociales para que esté al tanto de cada contenido nos encontramos actualmente en nuestra ciudad de higüey un campo llamado machatalupe con un caso realmente muy poco dado en lo que es por lo menos república dominicana ya que es el primero que veo en esta situación una persona la cual ya es mayor de edad pero se encuentra prácticamente atrapada un cuerpo de niña con ciertas condiciones físicas las cuales se dieron cuando ella estaba cuando su madre estaba dando a luz algunos fallos médicos provocaron que ella se encuentre en esta situación como la sacaron del vientre y todo afectaron ciertos sistemas de su cuerpo el grabo desde aquí ahora vamos a trasladarnos lo que es su casa para que ellos te vayan viendo la situación tan lamentable la que se encuentra esta familia es un vídeo que hacemos aparte de que ustedes puedan ver conocer la historia también mucho puedan ser tocados y ayudar a lo que es esta familia una familia que realmente lo necesita de corazón así que nada mi gente desde ahora vayan viendo ya como es el camino y como todo todo el proceso para llegar a su casa y allá vamos a hacerle la respectiva entrevista síganme señores señores en esta ocasión vamos a ir caminando porque realmente es un poco incómodo trasladarnos en el vehículo por aquí adentro ya ustedes saben también lo incómodo que para esta familia quizá encontrarse en esta ubicación ya que una persona que está en silla de ruedas vemos que la calle no está preparada para lo que es su situación imagino lo incómodo que es a veces quizá cuando tienen que llevar la médica y todo eso y más que una madre una madre ya de cierta edad que yo sé que se le hace un poquito incómodo pero nada mi gente vamos a llegar allá y que ellos mismos nos cuenten toda su situación bueno mente ya nos encontramos aquí en la casa de la señora dionisia primero quiero darle las gracias de onisa por recibirnos aquí en su casa y permitir que nosotros estemos aquí yo sé que va a ser de mucha bendición y mucha ayuda quizá a la persona que van a verte entrevista en este momento yo quisiera que empecemos conociendo un poquito sobre ustedes y yo quisiera que usted me diga el nombre de ella que edad ustedes tienen que edad ustedes tienen ella tiene 36 años ella le decimos lily pero su nombre verdadero es ana bienvenida ok yo mi nombre dionisia pache y qué edad tiene usted actualmente 61 61 bien dionisia como usted me estuvo contando detrás de cámara y como ya yo sé de la situación porque vivimos cerca yo quisiera que usted le cuente a la persona que cuál es realmente la situación que tiene lily y porque ella hoy en día se encuentra las situaciones que está fíjate ella cuando iba a nacer venía de pie entonces un aprendicio le jaló un piecito no había el mecanismo que hay ahora que hay especialidades yo viajé mucho a la capital a la angelita me decían que iba a caminar al tiempo que iba a caminar al tiempo mi hija nunca caminó nunca gatió como hacen los niños entonces ella no hablaba yo la una oración y ella mi hija habló me besó la mano al salir pero eso fue ya mucho tiempo después uno cuando mucho tiempo después lo que pero enfocándonos en el problema en el momento que usted dio a luz en ese momento que ella sale usted ve su hija usted no se daba cuenta en ese momento todavía de la situación que ya tenía de cuando ella tuvo la edad para gastear fue que yo fui notando ahí fue que yo comencé a viajar a la capital a los cuatro meses viajando y viajando y nunca recibió una buena ella todavía hasta los 45 meses parecía una niña normal que usted nunca se imaginaba que va a tener ningún problema que ni tampoco lo médico en ese tiempo me imagino como usted dice la tecnología y todo la educación no era la misma tampoco saben diagnosticarle lo que era médico allá en la capital en el angelita que me dijo bueno mi hija mira te voy a decir algo ella no va a caminar el último médico que me la vio me dijo no va a caminar ella tiene un vasito capilar en la cadera está roto como dicen pero yo me quedé observando observando la ponía en el suelo a gatear como hacemos la mamá nunca mi hija gatió nunca 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 ok una pregunta me imagino que cuando ella era niña se le hacía mucho más fácil porque quizá ya no caminaba y todo eso te la caiga fácilmente pero ya entra en una edad que quizá ya le va pesando mucho más quizá ciertas cosas actualmente cuáles son realmente las condiciones cosas que ya no puede hacer que quizás una persona normal bueno bañarse ella no puede bañarse tengo que bañarla ok tengo que acostarla para levantarla ella me llama mami venta cuando ella me dice mami venta es que la levante ok ella me dice ya que le duele ahí que le duele la cabeza quien antes no me lo decía a qué edad ella vino a decir por lo menos dos o tres palabritas o a los cuatro años a los cuatro años ok bien me imagino que todas esas son las cosas que usted tiene que hacer por ella obviamente porque tú una madre y tú una madre amorosa y usted aún así ama a su hija como usted lo dice son 36 años ya usted haciéndole todas las cosas y todo eso en cuanto a lo que es hablar y todo eso son de la dificultad que le dijo el médico al principio o simplemente le habían diagnosticado que solamente no iba a caminar pero la otra la otra deficiencia que ya tiene usted no lo sabía tampoco no nunca me dijeron va a hablar nunca me dijeron no va a caminar solamente encontré ese médico ya lo último que yo me quedé que no tenía nada nada y él me dijo bueno mi hija vete conforme pero tu hija no va a caminar pero no había el mecanismo de ahora usted todo el tiempo ha vivido aquí dionisa sí todo el tiempo ok que usted que usted ha trabajado durante su vida en casa de familia en casa de familia sí cuando mi papá estaba vivo que yo lo tenía aquí él me la atendía como mismo la atiendo yo ok y yo me iba a trabajar luego muere su padre usted tiene que hacerse algo de ella completamente imagínate voy ya para 13 años con atendiendo la otra vez y el padre de ella usted sigue con él ok el mismo que vive con usted todavía bien usted usted bien sabe que tener una persona discapacitada y más en un país lamentablemente que quizás no es mejor preparado para personas discapacitadas más donde usted vive la persona pueden ver lo difícil que quizás llega un vehículo ahora me imagino yo trasladarse lo que con ella en ocasiones que la cual usted tenía que llevar al médico salir güey quizás con ella por alguna situación que tan complicado se le hace un día ya se me le dio una crisis como una crisis de nervios se me hizo un poco difícil entrar un vehículo aquí no había por dónde entrar los y no esa puertecita y me fue incómodo pero tampoco cuando yo salí con ella no me le pusieron la mano no querían atender no yo volví con mi hija para acá y solamente le pedí a dios dame fuerza dame valor y y ayúdame y yo le elví un tecesito ni me acuerdo de qué hoja y se lo di y ella se mejoró ok dionicia para la persona que quizás también esta entrevista que al final es realmente queremos ver su situación y todo eso actualmente como usted se busca lo del día a día para mantenerla para darle de comer qué tan difícil se le hace como usted se la juega en cuanto a eso bueno cuando un buen samaritano viene aquí a mi casa y le regala a ella 500 pesos yo hago como hice hoy mira donde me encontraste yo venía de comprarle una funda de pan y la deja ella sola aquí yo la tranco yo dejo un perro allá atrás porque la blanca que encontraron el día me la envenenaron sí que esa se plantaba ahí en la puerta y no entraba nadie para acá pero el gran detalle atramarrao y ella si no conoce la persona ella llama ella le dice loco loco y ya él sabe porque ya él sabe que ella no conoce esa persona y ella no sabe quién entonces ladra y yo le dije tú lo achubas tú le dices cucú y ya ella le hace cucú al perro al perro ya él sabe que ella no conoce esa persona así es que lo hago cuando una buena y bella persona viene y me le regala 500 pesos o me le da algo más yo voy al pueblo si el hombre no está aquí pero hoy tuve que salir y dejarla trancar no y salí a pie ya con la edad suya me imagino según donde usted me dijo que estaba comprando los panes que usted diga allá usted fue allá por quizá porque lo vende un poco más económico está una buena distancia y más caminando a pie para una señora como usted que a veces tiene que dejarla nunca le ha pasado nada cuando usted se va que se le cae de la cama ni nada yo la dejo en su silla de ruedas le pongo su juego adelante y le digo lily no te muevas de ahí no te bajes y ella no se baja ok pero sí es un poco difícil porque estoy viviendo una vida caótica bien en cuanto a su situación obviamente al final yo quisiera que usted de los números de contacto que de toda toda la información necesaria para que la persona se puedan contactar con usted es bueno aclarar usted una persona cristiana sí sí porque a veces muchas veces la persona temen de quizá ayudar a ciertas personas y quizá creen que es una persona mala que quizá se va a coger dinero para él y todo eso pero yo que yo que la conozco usted mi mamá usted bien sabe que viene mucho a visitar y todo eso la conoce yo sé con qué tipo de personas estamos hablando y una madre que la verdad se ha dedicado bueno ya ustedes han visto 36 años a lo que es su hija ha tenido que sacrificar el trabajo personal y todo eso simplemente a poder vivir de quizá lo que pueda hacer su esposo y del que del que me puedan ayudar una pregunta cuál es su número de teléfono yo quisiera que usted diga su número de teléfono antes de aclarar a la persona que ella lamentablemente no tiene whatsapp tiene un telefonito pequeño que no tiene redes sociales ni nada de eso pero si tú una persona de otro país y quizá se quiere contactar con ella yo normalmente no hago este tipo de cosas pero como es una persona cercana a mí yo lo voy a hacer puede escribirnos por instagram cualquier cosa cualquier información para hacerle llegar ayuda hacia ella yo me voy a prestar para facilitarlo pero los que puedan comunicarse directamente con usted que lo hagan cuál es su número de teléfono 8 29 5 29 18 04 repítalo por favor 8 29 5 29 18 04 bien cuáles son las cosas más difíciles que usted tiene actualmente ahora mismo quizá la cosa que más falta le hace la dificultad mayor que usted tiene bueno imagínate teníamos una tarjeta del gobierno pasado eso no la quitaron ya la compra no nos sale ni el bonolú ni el bono hogar nada no ha salido yo nunca he conseguido una tarjeta que fue limpia usted no no llore mamá viene por ahí no llore no llore y yo como te dije la otra vez yo necesito una ayuda nada más por ella porque hay una cosa que no se puede decir por aquí porque ya tú sabes si tenemos en esa entrevista está bien está bien usted cualquier cosa cualquier otra cosa que usted quizá no puede decir en cámara usted no la dice detrás una pregunta en cuanto a lily ella puede comer bien verdad ella come con su mano ella come con su mano ok yo le pongo su comida se la enfrio se la pongo ella se la come ok ella puede entender bien ya quizá lo que no puede expresarse bien pero ella entiende que ella entiende todo lo que le dicen y todo eso ok bien quizá hay personas que van a esta entrevista entonces hay que existen muchas bueno usted vio la otra persona que viene el otro el otro día ciertos idiomas intérpretes que quizá se le pueden enseñar tanto a ella como usted para poder comunicarse más fluido si hay personas que también esta entrevista que también pueda quizá facilitar esa ayuda de lo que esa lengua sería 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 bueno hacerlo démele un mensaje final porque al final usted es una madre la verdad que muy muy esforzada una madre de valor y quizá hay mucha madre que está viendo esta entrevista a veces desprecian a sus hijos quizá por cualquier cosita que haga qué mensaje usted podría darle a las madres para tener ese amor que usted tiene para tener esa valentía que tiene como madre con con lily bueno fíjate yo le exhorto a cualquier madre que tenga ese problema de un hijo así que lo ame como ama a los otros que lo ame con amor que lo apapache que lo quiera porque en ese momento que yo iba a la capital iba una persona y me dice ay pero yo le dijera al chofer que fuéramos a tal sitio me desahudiera de ella dije no esa la tuve yo nueve meses yo no la abandono yo la amo como amo la más vieja yo la quiero dios me la dio así y gloria gloria porque ella es mi intención mira yo no quiero ver la falta de ella así es y usted tiene más hijos si yo tengo dos normal dos que diga que se dedican le dan su ayudita de vez en cuando a veces porque imagínate son pero bien a visitar su hermana a veces si ella me le mandan algo algún pote de jugo tú sabes que son pobres trae el trabajito que tiene una trabaja en saglur le dicen raiza esa ya me viste a mí la cara igualita igualita esta le llaman raiza es decir le decimos raiza su nombre a don aire a don aire y núñez ella es lily la más vieja o la más pequeña es la chiquita es la que trabaja en saglur esta es la segunda ok y la más vieja le dicen nuder y ok bien dionisia yo espero que esta entrevista sea de mucha bendición que muchas personas puedan ayudarla que puedan entender su situación no podemos echarle la culpa a nadie porque al final son cosas que pasan y uno ni siquiera se imagina que van a pasar porque en ese momento quizá el médico pudo hacer algo mejor pero no se dio y como te dice ya que llegó así así hay que amarla admiramos mucho su amor como madre yo sé que va a ayudar mucho esta entrevista para motivar y recuerden señores sobre todo el que está viendo esta entrevista que quizá pueda ayudarla hágalo de corazón que yo sé que el señor se lo agradece esto fue todo por hoy señores esto fue bajo prisión tv show chau 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 Gracias.